¿Qué tal? Os vengo a presentar una nueva noticia Ya no lo voy a hacer a los tipos de otros comentarios de otros youtubers que lo hacen así, metiendo en su cara, sino que yo muestro la noticia ¿Vale? Y bueno pues es una noticia bastante importante ya que bueno, pone que mañana se interrumpirá el servicio de Playstation Network por la boleta de mantenimiento y bueno, la plataforma estará offline desde la 18.00 de la española del jueves 23 de agosto mañana hasta la 1, o sea de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana no vais a poder jugar a Playstation online, vamos, os voy a dejar la noticia en la descripción por si queréis verla más a fondo y tal y nada espero que os haya servido que no os asustéis mañana si no os va online y bueno un saludo, hasta la próxima chicos